Nos encontramos en este momento con el director de seguridad pública de Magdalena, Francisco López Ruiz. Señor director, este municipio de Magdalena ha sido considerado como de los más bajos en incidencia delictiva. Así es. Ha vacado. Desgraciadamente tenemos estos últimos tres días, por decir así, cuatro días, dos asaltos, pero tenemos identificado a la persona.